Bueno, Dani, ¿qué pasó? Oye, qué grave, ¿no? Realmente estoy muy preocupada por todo lo que está pasando en las unidades educativas, en los colegios, las tareas que piden. De Nietzsche, mira, sin ir lejos, una tras otra. Primero lo de la profe, que pidió este tema, pues, de las muestras y lo que ya saben. Exacto, sí, sí, hay todo lo que pasó en Santa Cruz. A ver, si tenemos la foto. En realidad, lo que queremos es contarles sobre esto, ¿no? Mira esto, ¿qué te parece? Esta manzana con marihuana. A ver, le voy a explicar un poco a la gente en qué consiste este tema. Encontraron una chica, una jovencita en el colegio, que utilizó una manzana para emular una pipa y guardar ahí, camuflar marihuana. Marihuana, esto fue en una universidad educativa acá en la ciudad de La Paz, en la zona de La Chachicala. Qué preocupante, ¿no? Bueno, pero ¿qué está pasando con las unidades educativas? Imagínate, en mis épocas, Dani, era diferente. Yo creo que en mi época máximo lo que me podían encontrar era una paleta. A mí, máximo, un chanchullito. Mami, máximo, un cigarro, ya. Mami, máximo, una pistola de perdigones y compresión. Oye, no digas nada. Oye, pero no sé. Dani, ¿qué es eso? Huele raro, Deniche. ¿Qué es eso? Huele raro. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Y sienten el olor? Siente, sí, huele como a mate de coca. Algo como orégano quemado. Mira, ahí está. Gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Mira, hay que averiguar quién es el pumanchero. Hay que averiguar. Porque eso no está ahí en vano. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Disculpen la tardanza, perdón. ¿Qué tal? No, tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal tú? Uy, yo, ¿sabes qué? Todo el día volando. ¿Volando? ¿En serio? De un lugar a otro grabando TikTok. Tuve que volar de acá a San Miguel. Después grabé en San Pedro, no sé qué. A ver, mírame. Sí, estuve volando todo el día. A ver, mis ojos quiero ver. ¿Qué pasa? No, pupilas en su lugar. Pupilas en su lugar. ¿Pero qué pasa? Está bien, no pasa nada. Oh, Carlitos. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo es, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Cómo es, bro? Qué novedades. A ver, no se le ve las pupilas. Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué pasó? Sí, pues yo he pegado un viaje. ¿Qué? ¿Cómo es eso de un viaje? Es que más bien me salió y puse un contratito. Hasta viajes, tenía que viajar así fugaz. Ah. Bien, bien, Carlitos. Hola, Pame. Hola, Pame. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Nota unas pupilas relajadas ahí. Estoy súper high. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo high? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que high? Estoy súper high. ¿Por qué? Hoy día me fue increíble la clase de inglés que di. Hacía, oh, bueno, Olivia, I feel so high. High level, my English is quite perfect. Éxito. Éxito. Ninguno tiene las pupilas, pupilas y la taz ni nada. ¿De qué están hablando? ¿Quién es el todo? No, nada, 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 nada. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que averiguar esto, Dani. No puedo creer. Entonces, si no son ellos, ¿de quién se trata? ¿De quién es la manzana? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Maca, el camarógrafo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? El camarógrafo. ¿Qué hace? Maca. ¿Qué pasó? Maca. ¡Cario! ¡Con parito! Con razón me aplaudía por la de la legalización. El camarógrafo, no entiendo. Qué terrible. Bueno, contigo, por favor. Saludemos, saludemos. Cámara, uno, dos, tres, dos. Está desempotente. La cámara está fuera de foco. Está fuera de foco la cámara. Bueno, bienvenidos a todos. Esto es... ¡Aquí en vivo! ¡Poyamos! Tenemos esta noticia. Esto es impresionante. Lo que ha pasado en Argentina es impresionante. Miren esto. Intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Miren, gatillan y no sale la bala. No sale la bala. Miren esa imagen una vez más, por favor. Esto acaba de pasar. Miren. Le gatillan con el arma y no sale la bala. No sale. Y salva su vida de milagro. La expresidenta, actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con Gustavo Hoyos, en este momento periodista de la Argentina, para que nos pueda contar absolutamente todo. Estamos conmocionados con esta imagen. Es increíble. Gustavo, gracias por darte unos minutos y gracias a Juan Carlos Sotero también por el contacto que nos ha dado. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tan conmocionados como ustedes, en realidad, porque pese a que se venían produciendo algunas amenazas en contra de la vicepresidenta de la Nación, a la salida de una larga sesión en el Senado presidida por ella, y al llegar a su casa, fue abordada por un personaje que ya está detenido, Fernando Andrés Zapac Montiel, un brasileño de 35 años de edad, que hace bastante tiempo que vivía en la Argentina, y que lo único que se conoce de él es que trabajaba en una empresa de alquiler de autos, una de las que llevan personas como si fueran remises en la ciudad de Buenos Aires, y que había tenido un antecedente de portación de armas, algo realmente peligroso hace ya algunos años, pero que fue archivada por la justicia. Directamente sacó el arma frente a su secretario privado y también a la custodia de la vicepresidenta, y aparentemente disparó. Se trata de saber bien qué fue lo que pasó, porque se ve en la imagen, se escucha el gatillo sonar. Claramente. Pero lo que no se logra interpretar hasta ahora es qué es lo que pasa, porque la vicepresidenta aparentemente se da cuenta de esto, se agarra la cabeza, se agacha, y después se levanta a traer un libro a una persona que le estaban firmando el libro. Desde hace algunos días se producen reuniones en la puerta de la casta de la vicepresidenta, en la calle Juncal y Uruguay, a partir de lo que ocurrió con la denuncia de un fiscal, en donde se le acusa de ser jefa de una banda para delinquir. A partir de eso la gente se fue dando cita para acompañar a la vicepresidenta, tanto en la puerta de su casa como también en la puerta del Senado, en donde viene a desempeñar sus funciones. Es increíble, me deja muy impactado, Gustavo, esta imagen, porque casi que podríamos decir que la persona que está filmando, está filmando a menos de un metro de distancia del agresor y de la expresidenta, actual vicepresidenta, está a nada. Lo podemos ver realmente cómo esto, si se llegaba a producir, iba a ser un disparo directo al rostro de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Iba a ser un disparo directo? A la cabeza, a la cara. No había vuelto. La seguridad reacciona también tarde intentando entender la situación, porque es una cosa... Imaginemos esto, ¿cuándo ha ocurrido en la Argentina? Estamos hablando de un hecho que podría suceder o que ha sucedido en la época de Pablo Escobar en Colombia, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? No, no, en la Argentina absolutamente no ha habido intentos de atentados de esta magnitud. Los periodistas tratamos de recordar en la década del 80 algún episodio con el expresidente Raúl Alfonso, pero nada que ver con esto, no tan cerca y no de esta manera. Como decís vos, lamentablemente si hubiese salido el disparo, si el arma hubiese funcionado, ahora estaríamos hablando de otras circunstancias, ¿no? Qué bárbaro, impresionante. Bueno, hasta el momento entonces nos comentabas, Gustavo, no se sabe el nexo que tendría este brasilero con algún tipo de mafia, o no se sabe realmente... Me imagino que la justicia tendrá que actuar con prontitud y averiguar qué es lo que ha pasado. Sí, por supuesto, la causa recayó en la jueza federal Capuchetti, que ya está investigando, la persona está detenida, pero evidentemente en la Argentina se están produciendo situaciones de mucho estrés político a partir de que desde la oposición y también desde los medios hegemónicos vienen alentando situaciones de agresión permanente hacia la vicepresidenta, y también, por supuesto, ocurre en forma diferenciada del otro sector. El pasado fin de semana hubo una situación muy complicada porque la gente que se acercó a la casa para acompañar a la vicepresidenta fue desalojada por orden del jefe de gobierno de la ciudad que valló toda la propiedad a dos cuadras a la redonda y se produjeron una serie de incidentes con heridos importantes, con detenidos, incluso diputados y funcionarios del gobierno oficialista por intermedio de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Se viene viviendo un clima de mucha violencia que termina de esta manera y esperemos que esto sea justamente el final y no lo que podría haber pasado. Gracias, Gustavo, por este informe que nos estás dando. Cuando esto sucedió hace muy poco, Argentina está conmocionada. En este momento los invito a entrar a cualquier portal de noticias. Es algo realmente impresionante lo que ha pasado. Y con tanta suerte de que no haya salido el proyectil, ha sido realmente un milagro, un milagro que tenga, que esté con vida y que no haya pasado nada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Gustavo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, vamos a empezar con el programa ahora, Miriam. Sí, señor, porque hoy ha habido una sorpresa. Y esos controles rutinarios en las escuelas en La Paz han encontrado a un estudiante con una manzana cargada. Le contamos. ¿Alguna vez oyó hablar de una manzana que sirva para fumar marihuana? Sí, así como lo escuchó. De no creer, ¿no? Y uno puede decir que esto tal vez puede pasar en otros lugares y no en nuestro país. Pues déjeme decirle que en la ciudad de La Paz hay un caso. ¿Dónde fue? Esto pasó en un colegio de la zona de Achachicala, en la ciudad de La Paz. Le cuento. Un estudiante de este mismo colegio hizo volar su creatividad. Y no, no fue para hacer tareas, sino para agarrar una manzana y tener la paciencia. De hacer un orificio en la misma manzana donde colocó la marihuana con una pipa para consumir la sustancia. Evidenciado lamentablemente y además de manera, yo diría, hábil la utilización de una fruta, en este caso una manzana, que ha sido habilitada para estar, en este caso, consumiendo sustancias narcóticas. Aseguró que realizan controles rutinarios en las unidades educativas, tras una coordinación con profesores y todo el plantel educativo del colegio, para evitar este tipo de hechos. Boliviana, permanentemente articulado con los esfuerzos de dirección, plantel docente, asimismo, junta de padres de familia y, en este caso, precautelando siempre la protección de los menores de edad con la participación. Este estudiante de 19 años fue aprendida y el caso fue asignado a la unidad especializada de antinarcóticos. Según la policía, en la revisión la alumna se puso nerviosa, pues la manzana tenía un orificio y dentro contenía esta droga. Lamentablemente, esta jovencita de 19 años, que en todo caso ya tiene mayoría de edad, ha sido trasladada hasta la unidad especializada en investigación de sustancias narcóticas. Pero, ¿qué dice un psicólogo? ¿Por qué ocurren estos casos en los colegios? ¿Qué queremos? Uno, retar al reglamento del colegio. Dos, a que lo puedo hacer. Tres, esto me da placer, no solamente es pasar la frontera de la puerta, y para tal vez en el secreo o en algún curso. Es un desafío a sí mismos y con otras personas en función al grupo de pertenencia. La presión social de esta edad es más evidente porque queremos gustar, caer bien a un grupo. Algunos estudiantes también opinan al respecto sobre lo ocurrido en este colegio de Chachicada. Hay que, pues, avisar al director o a algún tipo de persona que esté a cargo del colegio. No aprendí, chicote nomás. Algo malo, y quién sabe, digamos, si puede tener algo más que marihuana, entonces hace mal también. Eso ya depende de la educación de cada uno. Otros nos cuentan su experiencia. Escuche bien. Al parecer hay más personas quienes ofrecen estas sustancias en los colegios. Claro, sí, pues, vinieron y entre tres, en un grupito vinieron y yo, pues, me asusté de principio porque vinieron como oslateros. Me dijeron que eres marihuana y yo, no, gratis. No, claro, peligroso. Obviamente, pues, con el peligro uno se vuelve adicto a esas cosas. Y hay que decir no. Oh, claro, claro. Por su parte, la policía investiga si esta persona se dedicaba al tráfico de sustancias controladas dentro del colegio. Además, busca andar con los proveedores de la marihuana. Estamos con el coronel Juan José Donaire, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Paz. ¿Cómo está, coronel? A ver, lo que habíamos dicho al principio es real. Hay controles rutinarios en varios colegios. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron los profesores los que alertaron de que esta muchacha se encontraría llevando este tipo de manzanas? Buenas noches a todos quienes asisten a este programa y buenas noches en estudio. La policía boliviana tiene presupuestado este aspecto de prevención, vale decir, la interactuación con colegios, quienes conforman este circuito educativo, principalmente plantel docente, directores, junta de padres de familia. Hacemos esta visita como una oferta de trabajo policial preventivo, ya sea en capacitaciones sobre actividades que desarrollamos investigativas o cómo pueden canalizar algunos anoticiamientos que estén aconteciendo en los colegios. Por eso es que hemos visitado algunos colegios, algunos nos han dado toda la predisposición, facilidades de visita, y en algunos han sido un poco más exquisitos, pues han promovido de que pueda haber un nivel de fiscalización, siempre en observación a que no sea muy invasivo, no tenga alguna característica de represión. Por eso es que también contamos con la asistencia, en este caso de las defensorías, quienes también coadrivan este aspecto. Es en ese marco simplemente de interacción que hacemos con los colegios, que lamentablemente ha sido develada este acontecimiento, que es un poco curioso, peculiar y además a partir de una unidad educativa. Asimismo, por encontrarse la probabilidad de restos de alguna sustancia narcotizante, bueno, ha tenido que estar supeditada que se investigue por la unidad especializada, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Coronel Donaire, ¿cómo está? Muy buenas noches. Denise Quiroga los saluda. Quisiéramos saber si ha sido la única estudiante a la que se está investigando, o habrían otros estudiantes, otros cómplices que también son investigados, y si se está buscando a los proveedores. Es un circuito ya prácticamente del procedimiento operativo normal que va a desarrollar seguramente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para ver quién está suministrando este tipo de sustancias, y mucho más aún a personas que están cursando estudios como son los colegios. Por esa circunstancia ya tienen tratamientos específicos de interno en ese ámbito, pero nosotros como Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen vamos a seguir trabajando con los colegios. Habida cuenta de que la prevención, el mecanismo de prevención es significativo, es importante, así lo asimilamos, además nuestro plan integral como Policía Boliviana comprende también este alcance de visitas a los centros de educación, a los fines de, en este caso, estar subeditados a los factores de protección que le deben caracterizar desde todas las esferas que contienen este aspecto de los factores de protección, pero una de ellas es la asistencia de la policía. Muy bien, Coronel, con relación a este estudiante, tiene 19 años, los papás ya, evidentemente, me imagino, la familia cercana a ella ya se ha debido enterar, ¿tienen alguna información cómo se encuentra ella? ¿Qué dicen los padres? Algo que nos pueda ayudar a conocer un poquito más con detalle esta historia. Una vez de la intervención se ha aproximado el padre de familia, quien lamentablemente se ha visto asombrado, un poco asustado, y probablemente por las circunstancias de, yo diría, falta de comunicación probablemente, o ausentismo en lo que debemos, en este caso como padres, un poco hacer una comunicación asertiva. Prácticamente el padre aparentemente tiene una actividad laboral muy intensa, por lo que hemos podido ver en cuanto se refiere a su actuendo de vestimenta, y asimismo a las manifestaciones que han aseverado. Pero sin embargo, bueno, se encontró sorprendido que en todo caso, tendrá que coadjuvar a un otro mecanismo de contención, de asistencia, probablemente complementaria de alguna otra institución. Pero sin embargo, el tema que interesa a la policía es quién están induciendo a este tipo de administraciones, administraciones, vale decir, suministro de sustancias narcóticas al interior de unidades educativas. Conor, después de haber investigado, haber realizado estos controles, en esta unidad educativa de Nachachegal específicamente, ¿se va a replicar estos operativos en otras unidades educativas? Pues reitero, hemos interactuado durante la gestión, a través de la división menores, la división personas, en aspectos principalmente de cómo deben canalizar algún tipo de conductas que sean observables, especialmente por el plantel docente. En algunos casos, algunos colegios han ofrecido prácticamente esa apertura y esa circunstancia de capacitación, no solamente a través de estas dos divisiones, también la división Ciberclinan ha trabajado bastante, porque hoy en día existe esa posibilidad de afectación a partir de plataformas virtuales. Entonces, es un público que para nosotros es importante, por eso estamos haciendo los esfuerzos de visita. No es el único colegio, reitero, estamos haciendo esta actividad. En algunos colegios no existe mayor posibilidad o advertencia de alguna circunstancia que llame la atención o por lo menos alcance una responsabilidad. Pero en este caso, lamentablemente, se ha encontrado este ámbito de ingenio de esta señorita que al momento de ser intervenida por la oficial, prácticamente en todo momento ha tratado de inversión. Permítame, perdón, mil disculpas. Escuché que los profesores decían, esto se debe a las malas amistades. Usted habla de un papá que tiene una carga laboral muy grande. Le pido por favor, ya para ir terminando esta entrevista, ¿qué recomendación le da a la sociedad en general con relación a estos casos? Bueno, existen más o menos unas circunstancias bien ciertas y que podrían un poco hacer paliativos. En este caso, la no ausencia frecuente de los padres de familia para generar un marco de comunicación asertiva. Asimismo, el aspecto, yo diría, de no acceso deliberado a plataformas virtuales. Y si ustedes o la ciudadanía ve, hay información de esa naturaleza de fabricación o de acomodo, diríamos, de las frutas para hacer el consumo de sustancias, como es la marihuana, prácticamente está abierta sin ningún tipo de destrucción. Entonces, un otro factor que si un menor está subiendo, podría ser objeto de una alienación o una inducción a esa conducta incorrecta. Y finalmente, todos los factores favorables de una familia o desenlaces de violencia, que en todo caso pueden inducir también, en principio, a una tristeza de los jóvenes y posteriormente a una alternativa ante liderazgos equivocados. Hoy en día existen liderazgos equivocados como una alternativa equivocada que pueden inducir en eso a los jóvenes. Coronel Donaire, gracias. Gracias por las recomendaciones y por habernos dado más información con relación a este caso, que ha sido realmente llamativo para nosotros. Muy buenas noches. Santa Cruz en vivo. Arrancó el mes de Santa Cruz. Claudia está en la casa del camba como corresponde. Mirá, no, impresionante. Impresionante, Clau. El outfit, por favor, estamos de fiesta, Clau. Viva Santa Cruz. Así es, ¿qué tal compañeros? Un gusto para mí poder hacer esta unidad móvil. Antes que nada, quiero decirles que... ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! Que hoy arrancó el mes de septiembre, el mes de Santa Cruz. Son 212 años de gesta libertaria que vamos a celebrar los cruceños. Miren, yo donde me encuentro, chicos, en un lugar bastante, pero bastante importante para Santa Cruz como ser la casa del camba. Quiero mostrarles la gastronomía en esta oportunidad que tenemos los cruceños, los cambas. Mire, Leonel, Daniel, Denise, Mirian, allá no sé qué se les antoja. Antes que nada, voy a... Todo, Claudia, dice orden, todo, todo. Arrancamos el mes de septiembre, arrancamos el mes de los cruceños, el mes de los enamorados, el mes de época de feria. La verdad que nos sentimos muy contentos porque la casa del camba está de festejo. Está realmente emocionadísimo y vamos a homenajear a toda la Santa Cruz mostrando nuestros platos típicos porque la gastronomía cruceña es, sin duda alguna, la más completa y la más variada que tenemos, ¿no? Ahora les voy a mostrar, mire, este majadito de char que recién salido de la olla, clinudo como le gusta. También tenemos nuestro majado de pato, el aguachento, como decían nuestras abuelas. ¡Qué rico! Tenemos nuestro queperí, este sí está caliente con calmito porque está recién salidito de la olla. Obviamente sabemos que el picante no pertenece a Santa Cruz, pero sí lo hemos adoptado porque sabemos de que el paladar del boliviano es exigente y tiene que tener un saborcito picantito para poder disfrutar toda la comida. ¿Quién no ha comido nuestro locro carretero aquí en la casa del camba? Fíjense, y está caliente, vamos a probar, a ver, vamos a probar. A usted, Leonel, ¿a usted le gusta el locro, Leonel? Exactamente. Me encanta, me encanta, me fascina, Clau. Vamos a mandar los estudios, pero si acaso todo esto es para ellos también, para ustedes, para que puedan preguntar. Va a mandar allá los chicos. Exactamente. Leonel, qué delicia esto, por Dios santo. Perdón, no me aguanté. Leonel, ¿qué le mando? Dígame qué quiere, majadito, rapi, qué quiere. Acá también está el moco chinchis, la chicha. La chicha es de 500 ml y de 2 litros, lo pueden pillar en todos los supermercados, tiendas de barrio, pueden adquirir este producto. ¿A usted le gusta el trío? El trío. Pero es el trío de postre al estilo camba. A ver, Clau, nuestro trío. Ya, 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 perdón, valga la carta. Leonel, adelante, me escucho. El tiquete que había, repetime, a ver, majadito, ¿qué más? Clau. Así es, a ver. Repetime. Sí, sí, tengo. Majadito, locro. Tengo por acá el majadito. Sí. Majadito, eso, majadito, locro. Este es majadito tostado. Ya, ¿qué más? Pruebelo, a ver. Ahora, a ver. ¡Epa! Un momento diferente en la televisión. Un momento distinto. Un majadito batido. Bueno, yo quiero que me mandes todo eso en ese orden. Mandame todo eso. Majadito de pato tenemos. Fíjense, miren. ¡Wow! ¿Le va a dar? La textura. Esto también va a degustar. Va a romper la dieta este. A ver, dale. Para él. Leonel, Leonel, abra la boca, Leonel. Abra. Le mando. Abra la boca. Abra. ¿Puede probar? Lo estamos llegando. Le van a ver la tapadura de acá. Ah, sí, Leonel. Vamos a ir. Quiero aprovechar para avisar esto. Quiero aprovechar para avisarla a todo el país. Atentos, por favor. Le voy a dar una exclusiva. Atentos. Escúchame un segundo a mí. Mira. La exclusiva es la siguiente. Vamos a estar presentes en la Expo Cruz. Señoras y señores. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a estar con un stand alucinante en la Expo Cruz. Así que, Claudia, vas a poder invitarme ahí para comer las delicias cruceñas. Porque vamos a estar en la Expo Cruz. Nosotros, como siempre, como hemos estado el año pasado también. La presencia de aquí en vivo y de Bolivisión, por supuesto, con el esfuerzo gigante que está haciendo toda la producción. Vamos a estar. Claudia, por favor, para despedir. Un abrazo grande para Santa Cruz. Expo Cruz. Claro que sí. Leonel, todo esto vamos a tener y más en la Feria Expo Cruz, por supuesto. Yo mañana, esta encomienda se va para La Paz. Se va. Todo esto se va. Y quiero mostrarle, por favor. Mire, esto me dijeron que se parece a usted. No lo sé. A ver. ¿Qué opina? ¿Te parece a Leonel o no? Blanco pecho de monja es. Así que, por ahí vamos. Falta la barba. Falta la barba. Medio choquito por ahí. Medio choco. Puede ser. Gracias, Claudia. Te mandamos un abrazo y estamos en un ratito con vos de vuelta para que sigamos festejando a Santa Cruz. Qué lindo, qué bonito. Muy bien. 10 de noche con 27 minutos. Queremos más. Unidad Móvil. Cabemos radicalmente de información. Recordemos el caso en el cual, no un padre, el progenitor, este hombre, el individuo que mató a sus dos hijos, ha sido sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Nuestro compañero César Pardo tiene todo el informe en nuestra unidad móvil. César, adelante. 3, 2, 1. Gracias, buenas noches. Me encuentro en este momento en la fiscalía. Me encuentro también con el fiscal encargado al caso de estos dos pequeños que han muerto en manos de su propio padre. Hay una sentencia. ¿Cómo está? Muy buena noche, fiscal. Buenas noches, señores periodistas. Evidentemente, el día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta que la fiscalía ha presentado una imputación formal en contra de esta persona que ha quitado la vida a dos seres indefensos, dos angelitos, dos menores de edad, uno de 10 años y otro de 6 años. Se lo ha hecho en función a los elementos de prueba que han sido colectados en toda la investigación, que tienen que ver con actas de colección de inicios materiales, levantamiento legal del cadáver, registro del lugar del hecho, actas de autopsia, declaraciones de testigos, muestradores fotográficos que respaldan, primero, la existencia de un hecho, y segundo, la participación como autor del imputado en este hecho. Eso ha tomado en cuenta el juez de la causa, ha analizado, pero también la fiscalía no solamente ha presentado la imputación formal, sino también ha pedido la aplicación de un procedimiento inmediato para delitos flagrantes. ¿Qué implica esto? Tomando en cuenta que es un hecho flagrante, el tiempo se acorta en la investigación, y ha pedido que sea 30 días para que se llegue adelante esta investigación. En ese interín, es que el imputado, de su propia voluntad y a través de sus abogados, ha solicitado acogerse a un procedimiento aliviado. Que esto implica, obviamente, ya no ir a un juicio oral público y contradictorio, que demora mucho tiempo por las formalidades, obviamente, sino que se lo puede simplificar en esta misma audiencia, tomando en cuenta que la fiscalía ha pedido procedimiento inmediato para delitos flagrantes. Entonces, la fiscalía ha fundamentado también esta petición de la parte imputada, ha hecho conocer al juez de la causa que ha denunciado al juicio oral público contradictorio y que ha admitido su grado de culpabilidad como autor en este hecho. Esos elementos han sido tomados en cuenta por el tribunal o por el juez de la causa, quien, luego de la compulsa de antecedentes, valoración de elementos de prueba, ha determinado aceptar este procedimiento abreviado como salida alternativa, pero además dictar una sentencia condenatoria en contra del imputado, imponiéndole la pena máxima, que es de 30 años, sin derecho a indulto, por el delito de infanticidio, por la muerte de los dos menores de edad. Rápidamente, fiscal, se ha abreviado todo este tiempo, ¿verdad? ¿Qué se ha pedido al juez? Se ha pedido al juez, primero, que se diste una sentencia condenatoria en contra de esta persona, a través del procedimiento abreviado. El juez ha dado curso al mismo, y obviamente lo que tenemos a la fecha ya es una sentencia en contra del mismo, pero además que está ejecutoriado, porque ninguno de los sujetos procesales ha apelado. Particularmente la fiscalía ha denunciado a la apelación, ya que su pretensión solicitada ha sido aceptada por el juez de los 30 años, que además van a cumplirse en el centro penitenciario de Chonchocoro, y es lo que quería el ministerio público, ¿no? Además que se ha pedido la reparación de los daños a las víctimas y las costas judiciales, que también ha sido tomada en cuenta por el juez, y ha dado curso a esta petición. Bueno, le agradecemos a esta hora de la noche al fiscal encargado sobre este caso. Bueno, resumiendo lo que dijo, compañeros, es que se ha abreviado todo este tiempo. Se ha sometido a un procedimiento abreviado al imputado, y ahora cumplirá 30 años en la cárcel. Compañeros. Gracias. Gracias, César, por el informe. Vamos a estar contigo en cualquier momento. A ver, vamos a hablar ahora de una extraña muerte de un joven de 29 años que ha padecido justamente su cuerpo en inmediaciones del Cambódromo el pasado sábado por la mañana. ¿Qué detalles tenemos en la siguiente nota? Un joven fue encontrado sin vida la mañana de este pasado sábado en el barrio de Guadalupe, zona del Octavo Anillo y Cambódromo, en Santa Cruz. La víctima fue identificada como Diego Eloy Yepes, de 29 años, según su padre. Salió con unos amigos a consumir bebidas alcohólicas. Fue visto por última vez en el tercer anillo de la avenida Paraguá este pasado viernes. Sin embargo, se desconoce por qué apareció muerto en otro sector de la ciudad. Uno nunca tenía problema de decir, escucha, me he peleado con este, tengo problemas con este, porque él siempre a mí me contaba. Lo único que él, ahorita, él estaba atravesando un proceso de divorcio, donde él se deprimió. Se presume que el joven fue golpeado ya que presentaba varias heridas a la altura de la frente y la nariz, además de algunos raspones en el cuerpo. El joven de 29 años era ingeniero de sistemas y trabajaba en una empresa en la zona del parque urbano. Golpe que, francamente, que tenía en la frente, no disimulaba ni con los maquillajes que le hacen a los difuntos, pues, ¿no? No, 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 no pasaba. Después del hecho, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de La Pampa de la isla, donde se aguardan los resultados de la autopsia para conocer las causas reales de la muerte. Por los datos, realmente hay muchas cosas que todavía faltan por investigar, por saber qué fue lo que pasó con Diego Eloy Yepes. Estamos esta noche con el papá, don Eloy Yepes, también con la hermana, Angélica Hurtado Rodríguez, y con el abogado Ronnie Saavedra. A los tres, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad para poder conocer un poco más de detalles. A ver, quiero hablar con el papá, por favor. Don Eloy, sé que su hijo estaba en proceso de separación, sin embargo, ¿usted sabe algún detalle de con quiénes pudo haber pasado la noche del viernes? Bueno, primeramente, buena noche a su prestigioso canal. Bueno, dicen que salió a tomar con unos compañeros, ¿no?, a compartir. Y desde ahí ya, miren, no sabemos más detalles, pero estamos nosotros, por nuestra propia cuenta, haciendo nuestras investigaciones. Bueno, querida periodista, así que aquí con más detalles del doctor, como le digo que estoy muy imponorido, y bueno, no se lo deseo a nadie. Y eso yo quiero decirle que me colaboren, ¿no?, las autoridades. Para conocer más detalles de la investigación, y la verdad es que nosotros sentimos mucho la pérdida que tiene usted, don Eloy, un hijo, un hijo se quiere siempre, de 29 años, profesional. A ver, doctor Saavedra, ¿qué información tenemos?, ¿qué datos tenemos?, ¿serían compañeros de trabajo?, ¿compañeros de dónde?, porque estamos viendo esas imágenes ahí en inmediaciones del cambódromo, sin saber qué fue lo que ha pasado. Buenas noches a su producción, a usted, señora periodista. Lo primero que quiero decir es que se está haciendo la investigación, está a cargo la fiscal Francisca Rivero, y bueno, ya se tiene algunos datos de la zona de los vecinos, de las cámaras de seguridad también. Y bueno, queremos llegar al esclarecimiento de este caso, que en primera instancia se dice que fue por muerte natural, pero la verdad que él era un joven de 29 años, era una persona que estaba a punto de salir de la universidad. Entonces, pedimos nosotros, a través de su medio de comunicación, de Bolivisión, y que llegue esto, ha habido del señor ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al señor fiscal departamental de distrito de Santa Cruz, al doctor Roger Mariaca, al comandante de la policía, Johnny Omar Chávez, que nos colabore, por favor. Detrás de esto, señora periodista, existe una familia, una familia que está muy dolorida por el caso de la muerte de un ser querido, la madre está con calmantes, la hermana también, entonces queremos que se evitan los diferentes requerimientos, tales como son los requerimientos para mensajes de celular, geolocalización, también queremos hacer la necropsia, la necropsia post-mortem, bueno, y todos los actos investigativos que se tenga que hacer para llegar a la verdad de los hechos. Doctor, cuando usted me habla de que quieren hacer la necropsia, ¿qué significa? ¿El informe forense no está bien? ¿Ustedes desconfían o no se ha realizado? ¿Qué fue lo que pasó? Comentarles que sí se ha hecho la autopsia, médico forense, pero hay algunas dudas, ¿no?, que generan, ¿no?, y, bueno, hay algunas dudas que se tienen por parte de la familia, en esta instancia se dice que, que él tendría problemas del corazón, siendo que era una persona muy joven, que hacía deporte, y bueno, por las condiciones en cómo se lo encontró, eso genera dudas, señora periodista, se lo encontró, primeramente, sin su pertenencia, sin cinturón, celular, sin sus zapatos, sin celular, sin billetera, entonces, eso genera dudas, se lo encontró también con una marca a la altura de la frente, aquí, aproximadamente aquí, y bueno, por el relato de los vecinos, y la información que estamos recolectando, y que no queremos entorpecer, entorpecer la investigación, es que, sí, esto es una muerte que, que tiene que esclarecerse, tiene que, que llegarse a la verdad de los hechos, señora periodista. Bueno, lo que usted dice es, es llamativo, que hay cámaras de seguridad en el lugar, eso ya es un avance, es una ayuda para justamente esta investigación, por favor, si me permite hablar con la hermana, con Angélica, en el sentido, pésame también para usted, Angélica, su hermano tenía algún hijo, estoy viendo una fotografía de él, me imagino que con la pareja también, con un pequeño. primeramente, buenas noches, agradecerle, ¿no?, por la cobertura, y mi hermano, sí, este, dejó a su hijito pequeño, de siete años, es la verdad, una noticia, que nos ha destrozado, a toda la familia, algo insuperable, un padre de familia, hermano, un buen hijo. ¿No hay información de algunos amigos, que lo hayan visto el viernes, que hayan dicho algo, que se hayan acercado a ustedes, que puedan darles algún dato? No sabemos todavía, no sabemos con certeza, la realidad de los hechos, pero pedimos, ¿no?, la colaboración del señor ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, también al fiscal, este, el doctor Roger Mariaca, ¿no?, que nos puedan ayudar, y a los diferentes medios, también, que nos puedan colaborar, con las respectivas investigaciones, para, que se esclarezcan los hechos. Gracias, Angélica, lo mismo a don Eloy, y por supuesto a usted, doctor Saavedra, por esta información, que nos han dado, sí, evidentemente, vamos a hacernos, vamos a hacer seguimiento, a la petición, que usted está, está, está haciendo, de poder solicitar una necropsia, incluso para ver, algunos otros datos, del fallecimiento, de este joven, a los tres, muchísimas gracias. Y nosotros, cambiamos el rumbo, de las informaciones, porque tenemos, muy buenas noticias, me encuentro, muy bien acompañada, por la alcaldesa, de la ciudad del alto, Ivacopa, alcaldesa, que gusto tenerla acá, y además, con estas buenas noticias, para todos los salteños. Así es, Denise, muy buenas noches a todos, estamos aquí, con los pequeños, microempresarios, de la ciudad del alto, los cuales participaremos, de la feria Expo Cruz, nuestro segundo año, el año pasado, nos fue muy bien, tenemos productos, de muy buena calidad, textilería, marroquería, y otros productos que llevamos. Y tenemos entendido, que además, ha sido una selección, no es que eso, solamente ha sido una, una invitación, sino una convocatoria, y los mejores microempresarios, van a estar exponiendo, sus productos. Así es. ¿Cuántos son en total? Tenemos 28 seleccionados, los cuales irán, en diferentes rubros, los que participarán, dentro del pabellón. Además, no solamente, es la exposición, del pequeño microempresario, también vamos a tener, un sector turístico, donde vamos a vender, paquetes, para ir al Guayna Potosí, a la Laguna Charquini, ir a nuestros Chulpares, y a nuestros distritos rurales. ¿Cómo ha sido la primera versión? ¿Cómo les fue, el Expocruz? Muy bien, hemos dado negocios, muy importantes, la experiencia que hemos tenido, pues ha sido única, y es por eso, que este año, también estamos volviendo, a ir a lo que es, la Expocruz, tenemos un pabellón, muy importante, así que espero también, que ustedes nos puedan acompañar, y puedan ver la diversidad, que vamos a llevar. Claro, la rueda de negocios, que también se realiza, Dani, y es muy importante, para todos los productores. Correcto, mira, hay un montón de productos, bien interesantes, te voy a invitar un cafecito. Por favor. Buenas noches, mira que buen nombre, el despertador. Para levantarte con ganas, realmente. Te cuento que el café de Caranave, es de exportación, y afortunadamente, eso me da cuenta, después de la pandemia, como no podíamos exportar, nuestro café, se ha quedado por el consumo interno, por el tema del cierre, de las fronteras, y nos hemos dado cuenta, que nuestro café, es superior, al que importamos, así que, te voy a invitar un despertadorcito. Invítame por favor, y también quiero esas pipoquitas, yo por este lado, te voy a mostrar, las pipocas, no te puedo dar, ¿por qué? ¿sabes por qué? Está en régimen. Si me permite, nos puede dar con una pasarela, por favor, mostrando por este lado también, un poquito, acerca de lo que tenemos, la artesanía, para que se vea a detalle, miren por favor, esa mantita, que se está luciendo, porque realmente, hay que destacar lo nuestro, ¿qué es lo que van a llevar? Estamos llevando todos los muros, estamos en cuero, madera, metal mecánica, textiles, artesanías. usted encargada de? Yo, yo encargada de la, yo, yo, yo pertenezco a una asociación, y a la federación, a la Fermi Pelalto, hemos sido seleccionados, 28 expositores, lo mejor de lo mejor, más de 80 expositores, hemos concursado para eso, hemos visto las fichas técnicas, la calidad. Se han esforzado mucho. Sí, todos, todos se han ido esforzando, aquí hay de todo, Lo que pasa es que esta feria también, es como una ventana internacional, por supuesto, trabajo en cuero, a ver, hablaremos con uno de ellos, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas noches, mi nombre es Pedro José Limo Bautista. agarré el micrófono, yo voy a mostrar este trabajo que tienes acá, y voy a tomar la libertad de modelártelo, por un módico precio. Ay, qué, no, no, gracias. Voy a recordar mis, mis épocas mozas, perdón, perdón, hay sector textiles, mire esta belleza, para viajar, para poder viajar, qué elegante, qué lindo, mire que yo adoro, contigo, con la dos, con la uno, con la uno, ya Macario, agarrate que voy a hacer el trabajo, a ver, si nos puede ir explicando un poquito, por favor. Buenas noches, un agradecimiento al canal, a todos los espectadores, un saludo, un agradecimiento a la alcaldesa, que nos está dando estas oportunidades, de ir a Santa Cruz, y a todos los productores, que estamos realmente agradecidos, con este tipo de oportunidades, representando a esta bella ciudad, que es la ciudad del alto, somos la empresa, el hacedor, Retro Lots, encargados de lo que es marroquinería, y talabartería, lo que nosotros hacemos, es productos en lo que es cuero, y nos especializamos, en lo que es la talabartería, es decir, nosotros curtimos el cuero, no solo compramos el cuero, ya hecho simplemente, nosotros lo hacemos desde cero, al punto de que, y lo trabajan, exacto, con todo tipo de accesorios, ya sean maletines, mochilas, o delante, a ver, quién es el mejor, la alcaldesa va a decidir, por acá también, alcaldesa, usted va a decidir, quién modela mejor los productos, ¿qué hiciste? Empezar, mientras vamos de los alcaldes, por favor, al artífice de esta obra, Buenas noches a todo el fútbol en general, mi nombre es Andrés Álvaro Ticona, también mi trabajo es en mazoquinería, combinado con Aguayo, Aguayo también, Carlitos, Aguayo también, esos son mis trabajos, ahí está, bueno, también agradecer a la alcaldesa, por la oportunidad que nos brinda, y por todo el apoyo, como decía, va a ser la representación del occidente, de la Expo Cruz, y son trabajos realmente de calidad, y que han sido supervisados, y que han sido puestos en este concurso, si nos puede explicar también, por este lado, otra de las productoras, que va a estar participando, ¿Usted fue el año pasado? Sí, gracias a Dios, he sido nuevamente, seleccionada también, para este año, porque el año pasado, ha sido un éxito, y esperamos con esa expectativa, también, de que este año, sea pues, igual, de la misma manera, muy exitosa la feña, ¿no? ¿Qué más le ha gustado, de la primera versión, cuando usted fue? Bueno, los visitantes, que se han llenado, al pabellón, ¿no? y esperamos también nuevamente, pues, que sea exitosa en mente, ¿no? Y así está, nos vamos muy bien representados, Dani, alcaldesa, qué felicidad, poder tener un poquito más, acerca de estos trabajos, realmente, para que les ayude, sobre todo, con las ventas, con la producción, e incluso con la exportación. Así es, es importante para nosotros, porque bien lo has dicho, esta es una vitrina, para poder mostrar, toda la mano de obra calificada, que nosotros tenemos, nosotros también, te queremos hacer un regalo, Denise, vamos a, para que tú lo puedas modelar, también, claro, para que, también Denise, modelaba, y nos compran mucho esto, en Santa Cruz, por el tema del sur, y otras cosas, vendemos mucho, una pasarela, Denise, claro, con mucho gusto, cuando modelabas, en los cincuenta, ahí está, eso, ay, qué más, si somos contemporáneos, así que, no sé cuál es el problema, sí, 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 es verdad, vamos a la fiesta de la época, bueno, qué lindos productos, la invitación está hecha, solo falta definir, un tema que la alcaldesa, tiene en sus manos, quién ha modelado mejor, esta noche, alcaldesa, usted dirá, yo, yo, yo sé, yo sé que, mis cholitas, pues mis cholitas, por favor, una última pasarela, mis modelos, qué lindos productos, uno de los pabellones, más llenos del año pasado, era de la alcaldía del Alto, sí, nuestro pabellón, se ha caracterizado bien, por también tener, todo este tema, de la diversidad, en productos, pero también, por exportar, nuestra cultura de acá, la cultura de nuestras cholitas, pateñas, nuestros rituales, que nosotros hacemos, en nuestros lugares sagrados, de la ciudad del Alto, llevar nuestros paquetes turísticos, también, hemos tenido muchos visitantes de allá, muy agradecidos con Santa Cruz, porque nos han abierto las puertas, de poder mostrar, todo lo que nosotros tenemos allá, qué lindo, gracias alcaldesa por acompañarnos, y quiero adelantarme, por si acaso, que no se va a ir, la alcaldesa se queda con nosotros, y Dios sabe con qué sorpresa, va a estar en una peluquería, nuestra peluquería, no cualquier peluquería, peluquería, ¿quién vivo? Con esta caballera hermosa, a ver, pero somos más adelante, por ahora ustedes, acompáñenos, Miriam, contigo. Qué bueno tu trabajo. A ver, estamos con nuestro compañero, César Pardo, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque a ver, César, esta mañana se había señalado, de que habrían arrestado, a una persona relacionada, con la sustracción del bebé Alex, ¿qué tenemos? Exactamente, Miriam, buenas noches, amigos del país, me encuentro en este momento, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, como tú lo dijiste, arrestaron a esta persona, vinculada al rapto del bebé Alex, tenemos lo último en información, porque nos acaban extraoficialmente, de decir, que se acaba de llevar a cabo, la audiencia de medidas cautelares, de esta persona, en horas de la tarde, se han dado seis meses, de detención preventiva, en la cárcel de Obrajes, cárcel de mujeres, y va a ser trasladada, el día de mañana, Miriam, amigos del país, ese es el informe que tenemos, a esta hora de la noche, le dieron seis meses, de detención preventiva, a esta persona, que supuestamente, está vinculada, vinculada en realidad, con la detención, o el rapto, en este caso, del bebé Alex, Miriam. Muy bien, muy bien, gracias, sustracción de este bebé, una sustracción ilegal, y se estaría hablando, de alguien, que todavía va a ser motivo, de investigación, no se ha confirmado nada, posiblemente, cómplice, de la persona, que se vería apropiado, de este bebé, gracias César, con esta información, vámonos rápidamente, una pausa, porque tenemos, mucho material, aquí en vivo, quédese con nosotros. Más, porque ayer se ha lanzado, se ha presentado, la agenda, del bicentenario, y tenemos esta noche, al delegado, justamente, al delegado presidencial, don Martín Maturano, para que podamos hablar, de esta, que es una buena noticia, porque estaríamos hablando, de obras importantísimas, para la llegada, de los 200 años, de nuestro país, no es cierto, don Martín, cómo está, muy buenas noches, a ver, cuéntenos, qué es lo que vamos a tener, en los siguientes, 36 meses. Muy buenas noches, estimada Miriam, un gran saludo, desde Sucre, la capital, del estado plurinacional, y por tu intermedio, pues, saludar a todo el país, sin duda, emocionados, orgullosos, de ser bolivianos, pero además, privilegiados, con la historia, porque esta generación, de bolivianas, y bolivianos, tendremos este privilegio, de poder celebrar, en cifras redondas, de 200 años, de la fundación, de nuestra querida Bolivia, el 6 de agosto, del año 2025, y por ello, desde el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional, del Bicentenario, se ha venido trabajando, en un plan, un plan estratégico nacional, del Bicentenario, que ha sido aprobado, en la ciudad de Sucre, en la tercera sesión, del Consejo Nacional, del Bicentenario, y anoche, conjuntamente, al gobierno nacional, a la cabeza del presidente, se ha realizado, el lanzamiento correspondiente, de manera simultánea, en los nueve departamentos, a la altura, y a la importancia, que debe tener, este hecho histórico, y este lanzamiento, estimada Miriam, significa, el punto de partida, el levantar, la bandera a cuadros, para que los bolivianos, en unidad, con el sentimiento, y con el pensamiento, patriótico, puestos, podamos recorrer, realizando una serie, de actividades, proyectos, programas, recorrer, estos 36 meses, para poder llegar, a la Bolivia, que soñamos, en 2025. Bueno, a propósito, de estas actividades, hay que hablar, de los dos programas, en los que, justamente, se van a desarrollar, diferentes actividades, cuéntenos, por favor. Así es, el tema, del plan estratégico, estimada Miriam, contiene, tres partes importantes, una primera parte, tal cual, lo ha establecido, y lo ha anunciado, nuestro presidente, es que los bolivianos, celebraremos, el bicentenario, con grandes obras, obras, obras de impacto, político, de impacto, económico, social, pero también, de índole, histórico y cultural, estas obras, están ya, identificadas, plenamente, en cada uno, de los sectores, en los ministerios, en los gobiernos, subnacionales, que van a llevar, el sello, del bicentenario, pero además, a esto, se añade, obras conmemorativas, específicas, para el bicentenario, como son las plazas, los parques, que vamos a, que se va a emplazar, en coordinación, con los gobiernos, municipales, en las nueve capitales, del departamento, esto, complementado, con un proyecto, museístico, museos, de arte, de ciencia, museos, de lo que es, la historia, natural de la humanidad, el museo, del bicentenario, que también, se van a emplazar, para poder, completar, si vale el término, este tema, del bicentenario, y el tema celebrativo, en el campo, conmemorativo, sin duda, vamos a tener, actividades, de diferente índole, especialmente, relacionados, con el tema, de salud, con el tema, de educación, ciencia, tecnología, el tema, de cultura, el tema, de arte, el tema, del deporte, el tema, del turismo, que va a ser, muy importante, en el cual, sin duda, trabajaremos, en este periodo, previo, al bicentenario, para poder establecer, lo que es el tema, especialmente, el tema, histórico, el tema, conmemorativo, a partir, de concursos, nacionales, que lanzaremos, para poder establecer, el himno, del bicentenario, la canción, del bicentenario, pero también, para poder, establecer, la película, del bicentenario, y también, lo que son, los teatros, que van a hacer, y van a traducir, y van a llevar, a todos los rincones, del país, la riqueza, que tenemos, los bolivianos, y el privilegio, de celebrar, los 200 años, y finalmente, estimada Miriam, nuestro documento, el plan, contiene, lo que es, el tema, del año, de festejos, el programa, de festejos, que ya se está, gestionando, con toda la anticipación, para que, en 2025, los bolivianos, celebremos, a lo grande, con grandes, eventos, de orden, cívico, de orden, académico, con la presencia, de países amigos, con la presencia, de personalidades, de nivel mundial, quienes compartan, este hecho histórico, inédito, e irrepetible, para todos los bolivianos, como es, los 200 años, de la fundación, de nuestra querida Bolivia. Señor delegado, el presidente, ha hablado, evidentemente, del crecimiento económico, en nuestro país, se tiene ya, más o menos, un monto estimado, porque, va a haber una inversión fuerte, para tantas obras, plantas industrializadoras, hospitales, escuelas, en fin, todo lo que usted ha mencionado, ¿qué inversión, más o menos, se tiene pensado? Estamos justamente, en este trabajo, estimada Miriam, estamos trabajando, todavía, en poder clasificar, estos proyectos, para poder priorizarlos, y que estos proyectos, tengan el sello del Bicentenario, estamos justamente, en el periodo, de planificación, de proyección, de lo que es, el programa, anual operativo, de la gestión, dos mil veintitrés, proyectar, el veinticuatro, y el veinticinco, y sin duda, para nosotros, lo más importante, es el compromiso, que existe, del gobierno nacional, vamos a comprometer, la participación, de los gobiernos, departamentales, y municipales, y por qué no decir, también, a las entidades privadas, y a todo el pueblo boliviano, para que puedan ponerse, la camiseta, del Bicentenario, y son juntos, construyamos, la Bolivia, que soñamos, hacia el dos mil veinticinco. Le agradezco mucho, por haber conversado, con nosotros, va a ser importante, realmente ver, qué es lo que va a pasar, en el ámbito cultural, por ejemplo, se ha anticipado, la llegada de personalidades, artistas, algún detalle, que vaya a pasar, en los siguientes meses. Estamos trabajando, y seguramente, en su momento, la hermana ministra, de Cultura, es lo va a, anunciar, un gran festival, un festival, de tanto social, que tendremos, sin duda, con la presencia, de grandes exponentes, en este género, de música, que seguramente, reitero, nuestra ministra, de Culturas, va a hacer conocer, en su momento, estimada, Miriam. Muy bien, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, estaremos, realmente, con los oídos prestos, para todas, todas estas actividades, que tengan que ver, con esta agenda, importantísima, del Plan Estratégico Nacional, del Bicentenario. Muy buenas noches, que le vaya bien. Un gran abrazo, Miriam, buenas noches. Buenas noches. La peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería, ¿dónde está la peluquería? Ahí, ahí está, listo, para dos, las risas, con risas, ahí me encanta, ¿qué será de la meche, no? Ay, está impuntual, o sea, y si me deja la pelu, o sea, sería lo mejor, digamos, que se puede llamar, la risas, hair fashion stylist, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, porque eso no tiene remedio, o sea, soy una buena estilista, pero digamos que con esto no hay solución, o sea, my love, eso no va a pasar, o sea, creo que no hago tantos milagros, soy un excelente profesional, pero con esta champa, o sea, mira, pues habla de milagros, mírala a la virgen, no soy virgen querida, pero hago milagros, o sea, te estás contradiciendo, haces o no haces milagros, depende, cuánto se arrodille la gente, ay, no sé, o sea, qué vas a ver, no, yo he venido aquí, este, ni luces las cañerías, ¿cómo que ni luces de mis cañerías? ¿cómo es posible que me digas, eso si mis cañerías están bien? o sea, ya no tengo novio, ¿no? pero digamos que eso para, explico, necesito que me hagas un cambio, ¡oh! ¡Cardita! ¡Párate, chiquita, se tarota! ¡Ay, perdón! ¡Ay, señorita alcaldesa! ¡Es la Eva! ¡Es un ángel expulsado del paraíso! ¡Oye! ¡No me digas que sí! ¿Ángel expulsado? ¿Por qué le dice así? ¿No ha leído el Génesis? ¡Adán y Eva expulsados del paraíso! Sí, soy la primera mujer. Sí, es la primera mujer. Entonces, le ofreceré una manzanita. tengo muy malas experiencias con las víboras. ¡Uuuu! ¿De mí? ¿De dónde víboras? Ah, no, de la que comió. a ver, amigui, amigui, señora alcaldesa, hablando de víboras, ¿quién es, pues, la que te cae mal? Del consejo, contame. ¿A mí? ¡Yo sé! ¡Bomba! ¡La loca! ¿Cómo la loca? ¡No! ¿Y si hay? ¡Que se muera! ¡Ay, ¡Ay, no! Déjale contestar, señora alcaldesa. ¿Quién? No, no, yo me llevo muy bien con todas, sobre todo con las que son más mayores que yo. ¡Ay, respeto a las mayores! ¡Qué malo! Vamos, hay que respetarte risos. Es que eres mayor. A ver, contame, ¿quién es la mala? Digo, la vieja. Digo, la... Vamos a cambiar el tiempo. ¿sabes qué? Ellos han buscado una nueva forma de viajar, que es telepáticamente. ¡Ah! Ya cortamos tiempos. Ah, ya sé de quién hablas. ¡Uy, una Karen! ¡Bomba! Digo, a ver, adelante. Sí. Oye, evita, di nomás. Vos estás guapa así con tu vestidito, así, el voz del Paquita, ¿no ve? Pero... Ni, ni, ni. No, no hagas publicidad. Allá, allá, perdón. Pero, oye, qué linda te ves de cholita. Ah, qué linda, te vistes linda de cholita. No se dice te vistes, se dice parada. Obvio, pues parada se tiene que poner la pollera, ¿cómo se va a poner? ¿Echada? La vestimenta. Ay, no, es que carritos me matas. Y no se dice cholita, se dice chola. Porque, ¿no es cierto? Hay que revalorizar. ¿Y cómo te gusta vestirte, mi amor? ¿Y te ves linda? Se ve hermosa, ¿no ve? ¿Te gusta? Me gusta, por eso me he visto. Es que yo le he visto, le he visto así, su pollera. No me has visto a mí, le has visto a mi amiga. No mientas, eras vos, eras vos, yo te he visto. Con tu traje de nylon, incluso te he visto. ¿Te he visto? ¿Y cómo estaba con su pollera? Contame, ¿qué linda? Estaba pues esas polleras, esas mancranchas, esas joyas. Cuando caminaba aquí, pa'lá, 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 se enamora. ¿En serio? Como dicen los pasos, me he encamotado. Sí, y luego me he enyucado. Es una mala costumbre. ¿Y le he abrazo a Serena? También imagino. No, pues tanta seguridad, difícil es acercarse a ella. Ay, yo pensé que se lo habías cantado. ¿Qué se lo cantarías a la alcaldesa? ¿Vos sabes canciones del alto? ¿Qué se lo cantarías? Pues vos. ¿Yo? Sí, pues. ¿Vos no sabes? ¿Qué se lo cantarías? Ah, yo te lo cantaría. El alto, te sigo amando. Eso es de Yambau. Además, la canción es Carla, te sigo amando. Se puede cambiar a Eva, la Carla igual vive en el alto. Ay, no, pues, una canción del alto. A ver, Evita, cantaremos juntas. Ciudad del alto, cielo con cielo, mi corazón vive enamorado de ti. Ya, te jalo a ella. Ay, ¿y de quién estás te enamorando hoy? Yo. De mi ciudad, pues, de mi ciudad. Ay, oye, qué lindo, cabellito que tiene. Si bien me lo vas a arreglar, por favor. Y ni qué Rapunzel. Ay, esa trenza, además ella ha marcado tendencias. Sí, todas ya han puesto sus trenzas. Y es que estamos en confianza, Evita. ¿Cómo ha sido tu primera vez? Qué tan sucia. No, me he bañado, Evita. No, me he bañado. Tu primer discurso político. Es terrible, terrible. Qué terrible. Y qué, 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 con quién te has peleado, con quién te has enemistado en tu discurso político, Huawei. Ay, no, con muchos, creo. ¿Sí? Y a ver, cuéntame, en tu casa, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Mamá. No, pues, tía, mi tía. Tía. Porque ya no les veo a mis hijos. No te pongas. Y contame, Evita, ¿y el papá de los chicos? Se ha perdido. Ah, tengo oportunidad. Voy a ser el primer caballero del alto. No. ¿Y quién, quién es el que más te apoya? En tu casa, tu mamá, tus hijos, cuál de tus hijos. Pero no me has dicho cómo le voy a buscar, pues, al que hecho perder. Ah, ¿cómo le vas a ir a buscar? Con drones. Ay, ¿qué? ¿Y qué le vas a decir? Que no, pues, el drone tiene que decir, tiene que localizar dónde está, pues. ¿Y qué le vamos a cobrar o qué va a pasar? Ah, eso, ese detalle, no me vea, fija. Ah, ya. Haga ser responsable. Pague lo que debe. Ah. Ahora, ¿qué rato le vas a hacer el corte? Mira, si le haces el corte, ¿cuánta plata nos van a dar para las extensiones? Es natural. es natural. ¿No? Yo creo que podemos cortar aquí, todo bien te va a quedar. Mira. Mira a la Eva con, a Eva con melena. ¡Bien! Ahora podemos hacer Eva con cerquillo también. Ahí, bonita, cerquillo. No me voy a tapar mis ojos. No me voy a tapar. Ah, esos ojos tan hermosos. Dice que ya es hora, tienes que ir a la entrevista, ¿viste? Ah, sí, dice que ya. Oye, pero yo les he pagado por adelantado y no me han hecho nada. No, ya no sabía que ella es hermosa. Parece mi consejo. ¡No, no, no! ¡Ay, hasta luego! ¡Ay, qué maravilla la alcaldesa había venido y ni la hemos peinado. ¡Me encanta! ¡Ah! Bueno, hace instantes ha hablado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho frases muy importantes, como por ejemplo, las que yo les voy a decir ahora a continuación. Dijo, el arma no disparó y por eso Cristina está con vida. También dijo, es el hecho más grave que ha sucedido desde el recupero de la democracia. Dijo, el arma con cinco balas no se disparó por algún motivo técnico que se desconoce, Miriam. Exacto, o sea, prácticamente quienes han visto esto dicen, ha sido un milagro o no ha sido el momento de Cristina Fernández. Nosotros vamos a volver a tomar contacto y estamos viendo la fotografía del hombre brasileño. Dijo algo más que es importante, por favor, lo voy a destacar. ¿Por qué? Porque está habiendo muchos discursos de odio en la Argentina en la parte política, entre los políticos, entre posibles candidatos, qué sé yo. Ha dicho que de una vez se desterre el discurso de odio entre los políticos y esto creo que es importante. A ver, vamos a tomar contacto en este momento con Gustavo Hoyos. Una vez más ha tenido la gentileza, Gustavo, de contarnos las últimas novedades. Gustavo, cómo está la situación, cómo se vive en este momento en la Argentina en la situación. Bueno, en este momento se están dando cita muchísima gente en la puerta de la casa de la vicepresidenta, con Cali Uruguay para acercarle su adhesión, por supuesto. En el Senado de la Nación, en el Congreso, en el ámbito del Congreso, se han dado cita a los diputados y también los senadores y también los senadores nacionales, tanto del Partido del Oficialismo como algunos de la oposición que han acercado su solidaridad. También dirigentes sindicales que estuvieron hace ratito, unos momentos, dando una conferencia de prensa y anunciando que mañana las confederaciones sindicales van a decretar una movilización para cerca del mediodía y un paro general. Fue anticipado esto ya por el presidente de la Nación que dictó para mañana feriado nacional y por supuesto también la convocatoria a una movilización popular para desterrar la escalada de violencia de lo que ustedes hacían referencia hace algunos minutitos. Esto ya viene desde hace algún tiempo, hace unos días hubo una manifestación opositora en donde pusieron bolsas mortuorias por los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, de su familia, de algunos dirigentes de organizaciones de derechos humanos también. Gustavo. Esto viene ocurriendo tanto desde la oposición como también desde algunos medios hegemónicos. A ver Gustavo, justamente a propósito de lo que tú estás señalando, estás mencionando mucho en ese momento a través de las redes sociales a un político de Neuquén que había pedido la pena de muerte para Cristina Fernández pero también estarían mencionando de que este hombre el que gatilló el arma sería un fanático de mi ley que es conocidísimo economista y ahora político en tu país. No tenemos ese dato, no sabemos, no te escuché el nombre de la persona a ver si vos tenés ese dato con gusto puedo comentarte algo al respecto. Otra cosa que se lee también mucho en las redes sociales en este momento es una ingresa a portales de noticias, va a salir un montón de gente que cree en conspiraciones, Gustavo, que dice no, esto está armado, esto no es real, no es una pistola real, es una pistola de juguete, está todo armado por el gobierno para victimizarse, mucha gente está en esta línea de la conspiración, ¿qué piensas tú, Gustavo, al respecto? Evidentemente desde muchos sectores como decís vos vienen planteando esto, la verdad que las imágenes son muy claras, el arma va a ser periciada en las próximas horas, pero ya se sabe que se escuchó el disparo, el ruido que hizo al disparar el arma en donde aparentemente se trabaron las balas, no lo hace un arma de juguete, igualmente se van a realizar las pericias, yo no creo que a nadie se le ocurra realizar una conspiración de este tipo, sobre todo porque la vicepresidenta no la necesita, viene contando con el cariño de la gente y el apoyo permanente de la gente y en nada cambiará su situación a partir de esto, estamos ante un hecho de gravedad institucional muy importante, como dijo el presidente, el hecho más grave desde el regreso a la democracia en 1983 y me parece que aquel que piensa en una conspiración sigue viendo una película equivocada. Lo que dijo el presidente, ¿qué me puedes decir con relación a esto? Que de una vez se pueda desterrar el discurso de odio que hay en los mensajes políticos, en los mensajes que algunos políticos han estado lanzando, ¿qué me puedes hablar en este momento de cómo está justamente esta parte la política en tu país? Es que está muy difícil, desde hace algún tiempo se habla mucho de la grieta y aquellos que sostienen que se ha generado una grieta que divide al país son los que permanentemente la incentivan, la abren creando fake news en la Argentina desde hace mucho tiempo se vienen viendo medios que convocan a la gente con noticias falsas y que después se queda demostrado que no ha ocurrido y nada pasta en contra de esos segundo colegas que permanentemente operan en beneficio de un sector político. Gustavo, te quiero pedir un favor y quiero que nos acompañe para que podamos escuchar al presidente de Argentina que hace unos instantes decía esto. La sociedad ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas a toda la dirigencia política y social a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Tremendo, tremendas palabras las que da el presidente de Argentina. Tiene un momento muy triste para el país hermano y nosotros le mandamos un abrazo a toda la gente y a todo el pueblo argentino que en este momento la está pasando muy mal, Gustavo. Estos hechos son hechos terribles que mortifican a toda la población. Estamos seguros de eso. Esto no debería tener bandera política todo el mundo debería estar detrás del repudio a este a este hecho y de verdad la convocatoria del presidente es muy importante en el sentido de que hay que acabar con los mensajes de odio hay que acabar con los mensajes de división hay que dejar de incentivar el odio entre los argentinos sin duda. Gracias Gustavo un abrazo. Gracias a ustedes. Y atención porque mañana se realiza la fiesta de Chutillos en Potosí y Cristian Tejerina tiene todos los detalles para nosotros. Cristian adelante. Buenos días compañeros muy buenas noches bienvenidos a todos definitivamente a pocas horas de vivir lo que significa la fiesta grande de Bolivia Chutillos 2022 todo listo porque mañana a partir de las 8 de la mañana pues definitivamente la comitiva parte y más de 80 fraternidades mañana y también el día sábado van a estar participando me encuentro junto al alcalde municipal de Potosí es honorable definitivamente todos están invitados a esta fiesta grande de Bolivia si evidentemente quiero aprovechar su medio de comunicación en principio saludarte Cristian saludar a todos los televidentes que en este momento nos vienen observando a través de esta pantalla chica bueno si todo está listo preparado para recibir a toda nuestra linda gente boliviana que nos vienen viendo en diferentes departamentos a poder disfrutar de nuestro folclore de la fiesta dos días vienes autónomos y día sábado el folclore donde también vamos a poder digustar de diferentes platos típicos que tiene Potosí invitamos para que se sirvan Jalapulca les invitamos también para servirse el ají de achacana el chachu hay muchos platos de alguna otra manera la salteña potosina original todo servicio en Potosí es importante de que todos los visitantes vengan a conocer nuestros platos típicos vengan a conocer todo lo que tenemos en temas de folclore en nuestro municipio de Potosí en la festividad de Chutiros San Bartolomé de gestión 2022 las graderías si me puedes mostrar las graderías ya están prácticamente armadas las vallas y no nos olvidamos de la salud que es lo más importante alcalde si, bueno las graderías ya están prácticamente preparadas el palco también ya está preparado todas las graderías están listas para servir toda la multitud también en todo el recorrido hemos instalado puestos de salud para que de alguna otra manera exista cualquier atención las ambulancias como corresponde siempre debemos tener el tema de salud es lo más importante también pedimos a todo el pueblo potosino a todas las personas visitantes de que también si consumimos algún alimento cualquier otra situación depositemos en una bolsita y así de esa manera mantengamos limpio todo el trayecto la invitación hecha para todos la invitación está hecha para todo para todo Bolivia quienes desean venir a degustar de nuestra de nuestra fiesta de San Bartolomé Chutiros prácticamente nosotros vamos a poder disfrutar de muchas danzas típicas que tenemos tanto del roncor entonces invitamos están invitados todo el pueblo boliviano muchísimas gracias señor alcalde yo les dejo con un poquito de lo que va a ser mañana la unidad educativa calero con Tobas también está haciendo su paso el día de hoy y mañana ya están preparados para salir tanto fraternidades autóctonas y folclóricas más de 35 mil danzantes todos vacunados hasta la tercera dosis van a ser parte de esta festividad Chutillos te espera Potosí te espera el día de mañana y el día sábado muchísimas gracias Cristian un fuerte abrazo para toda la gente linda en Potosí que nos sigue noche tras noche por supuesto para su alcalde por su tiempo gracias Cristian hasta otro momento contigo pero bueno teníamos una consulta que hemos hecho en las redes sociales para saber según usted cuál es el plato más delicioso que tiene Santa Cruz de la Sierra para invitar atención estos son los resultados el que pedí viene el segundo puesto con el 36% el majadito no podía ser de esta forma con el 44% me incluyo en ese 44% el ocro con el 6% y el picante de gallina con el 14% de momento el más rico el majadito Unidad Móvil y después de la buena música señores nosotros tomamos la serial en vivo de nuestro Unidad Móvil porque a esta hora hay que degustar unos buenos anticuchos y estamos en las velas César Pardo contigo Gracias Denise exactamente me encuentro en las velas ¿Quién no vino a las velas acá en la ciudad de La Paz? Yo creo que todos Vamos a comer el tradicional anticucho muy paseño a ver Cacerita ¿Cómo está? Nos está preparando un platito de anticucho ¿Verdad? Claro que sí estoy preparando los deliciosos anticuchos de las velas que son tan ricos a estas horas hasta las 4 de la mañana nosotros atendemos a toda la clientela Perfecto a ver nos los está preparando todos los días ¿no? Todos los días hasta 4 de la mañana pero después ya estaremos hasta más tardecito a las otras semanas Exactamente ahí está la publicidad a ver que nos sirve un platito para degustar y para que ustedes ahí en el piso se puedan antojar del rico anticucho que se vende acá en la ciudad de La Paz por supuesto para toda la gente del interior que vive en el interior puede venir acá hasta las velas cuando llegue a la ciudad de La Paz por supuesto a ver ahí está haciendo la cocción la cacerita a esta hora ya prácticamente llegando a la madrugada acá en la ciudad de La Paz Eso que rico con harto aquí por favor César para la cacera ahí están las carnes y con el tradicional maní ¿verdad cacera? Claro que sí con alquicito de maní repostado Tiene que ser picante Picantito estas horas ya Y no lo da ¿Cómo? Y no lo da Sí, también A ver a ver invítanos un platito cacerita a ver ¡Qué rico César! Se ve delicioso calientito las caceritas que son unas expertas muy trabajadoras como ya lo decían hasta la madrugada 4 de la mañana ellas preparan estos deliciosos anticuchos con mucho ají y picante así que nuestro querido César va a degustar tiene que ponerle ese maní picante ¡Qué rico César! Por favor ¡Haz los honores! Denise A ver para toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche voy a probar con su rico maní un anticucho ahí a ver a ver No, le ha puesto muy poquito eso más muy poco Denise más todavía más aquí más aquí tiene que estar súper picante mucho mucho pero le cuento que está muy picante es que así tiene que ser las caceritas saben saben por qué lo preparan así de picante y delicioso gracias así como se vive a esta hora de la noche Denise acá en las velas en la ciudad de La Paz muy bien muchísimas gracias César yo lo dejo comer disfrutar de ese delicio de Santicucho mientras seguimos con más Leo contigo de la noche de la noche de la noche